Cuidar la salud de la espalda debe ser una prioridad. Sin darnos cuenta, todas las tensiones emocionales, además de las físicas, acaban dañando la espalda, la cual sufre con malas posturas al coger peso y al acumular estrés. La quiropráctica es una medicina alternativa que trata los problemas de la columna. Se centra en el problema real de la columna, no solo en el dolor, y es apta para cualquier persona, desde recién nacidos hasta personas de edad avanzada. La mejoría es notoria desde la primera sesión, y aunque el ruido que se escucha al encajar las vértebras puede llegar a asustar al paciente, la técnica es completamente indolora. Yo soy quiropráctico, trabajo de quiropráctica más de 28 años ya, estuve más de 25 años en Estepona, y a unos cuatro meses atrás vine para Córdoba para poner clínica aquí. Estamos ahora en la avenida Gran Vía Parque 16, estamos aquí de lunes a viernes, los lunes por la tarde solo de 5 a 8, y lunes a viernes de 8 a 1 media y de 5 a 8. La quiropráctica es diferente de todas las demás profesiones de salud, diferente en el sentido de que tratamos la causa de los problemas. Entonces, tratamos los problemas de la columna vertebral. Estamos hablando de dolor de cuello, dolor lumbar, dolor tosal, hene de disco, pero también los problemas derivados de la columna. Ya puede ser dolor de miguelo en los brazos, ciática, dolor de cabeza, mareos. Cuando hay problema en la columna, la mayoría de las veces es causado de tener algunas vértebras que se han dislocado. Entonces, cogemos aquí modelos de la columna. Tenemos cuatro vértebras, vamos a coger aquí, tenemos vértebras, disco y nervio. La mayoría de las veces cuando hay problema en la columna es que una de las vértebras sea deslocada y termina presionando el nervio. Entonces ya causa dolor donde el nervio está presionado y causa problemas donde va el nervio. Ese problema va al médico, normalmente va a dar algún antiinflamatorio, la gente muscular, se va a fisioterapia, va a dar algún masaje. Pero realmente todo es tratar los dolores. Nosotros vamos a ir a encontrar la vértebra que está mal alineado, colocamos los huesos en su sitio. Haciendo eso podemos conseguir un alivio que sea duradero. Sí, allí tenemos desde recién nacidos hasta 90 años. Yo tengo cuatro niños, mis cuatro niños. Nada más nacer ya estaba yo comprobando la columna de ellos. Mis padres mismos son pacientes que ya son 80 y tantos años. Es seguro. Única cosa que cambia es la técnica. Recién nacido, para colocar huesos en su sitio es un pequeño empujón. Y también cuando llega a la avanzada edad usamos otra técnica para no causar daños. Pero es apto para todo el mundo. Hay ciertas personas que no necesitan más que otra, por ejemplo, mujeres embarazadas, todas deberían venir porque con el sobrepeso, con el cambio de postura, es muy frecuente tener polio de espalda. Se alinea bien, puede tener un brazo prácticamente sin dolores de columna. Es seguro para la madre y para el bebé. Deberíamos venir antes de eso. Se deberían hacer reversiones de una forma regular. Entonces, una vez al mes o así. Esto es lo perfecto. En vida real, ¿qué acontece? Vienen cuando ya ha probado todo y no hay nada que funciona. Y ya vienen allí como último recurso antes de pasar por quirófano. Gracias a Dios, bastante rápido, los pacientes notan mejoría y quedan muy contentos. La mejoría se suele notar bastante rápido. Entonces, alguna gente después de la primera sesión ya nota que está cambiando. Otra necesita de tres a cinco sesiones para notar que mejora. No basta curado con cinco sesiones, pero ahí ya nota que está mejorando. Cuando se coloca el hueso en sitio, se escucha un ruido. Entonces, asusta un poquito. Tiene la presión, me lo han descolocado. Pero realmente no duela. Yo digo normalmente porque si viene con mucha inflamación, puede durar un poquito en el momento, pero ya después ya se pasa. ¿Qué cometemos de error para tener tan cargada la espalda, para esos dolores? ¿Las posturas no suelen ser las correctas? Bien, entonces, la causa del mal enimiento normalmente son muchos pequeños traumas que se van acumulando. Entonces, ya estamos hablando de, muchas veces empieza ya nuestra niñez. Para aprender a caminar son dos o tres mil caídos, a la edad de un año. Después viene caída con bicicletas, viene caída jugando fútbol. Mala postura cuando estamos estudiando. Mala postura en frente del computador. Empezamos a levantar peso. Cogemos peso de una forma equivocada y lesionamos la columna. Entonces, todo eso se acumula. También hay que decir, muchas veces es estrés. Entonces, el estrés emocional es una de las causas grandes. Si estamos en un trabajo que no nos gusta, van a tener más problemas de columna, si nos gusta el trabajo. Si estamos en una mala relación, no afecta. Si no vamos a mudar, si ha muerto alguien, todo esto va a afectar la columna. Uno, ser activo. Entonces, moviéndose mucho, pero sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, uno de los mejores ejercicios que existe es el caminar. Después, evitar estar mucho tiempo en pie parado. Si se va a un par, bueno, se van moviéndose. Las filas de un banco, evítalos, hazlo por internet. Siempre eso, haciendo ejercicios. No hace falta ir a un gimnasio. Ahí están dos o tres horas todos los días. O caminar un poquito todos los días, cogemos las escaleras. Todo esto ayuda a mantenerse bien. Obviamente, la alimentación es un tema grande, pero sí, lo afecta. Entonces, lo más variado que comemos, mejor. Si nuestra alimentación es a base de cigarrillos, whisky, cosas así, vamos a tener una salud. Si no le estamos bien, tenemos otra salud. Pues la paciente que viene aquí, intentamos no solo quitar el dolor, pero que tenga la mejor salud posible. Entonces, ahí vamos tocando normalmente este asunto sobre la alimentación, ejercicio, todo eso. Hay que incluirlo. Siento se encuentra en Avenida Gran Vía Parque, número 16. Está casi al lado de la Plaza de Toros. Allí se tiene muchos parking. Está abierto a todo el mundo y lo suyo es venir antes que se está con una crisis grande. Pero si llega a esto, está bien venido. Más de 28 años de trabajo hacen de Martin Thompson un profesional en el que poder confiar a la hora de dejar nuestra columna en sus manos. Y es que una visita al mes a esta clínica puede hacer que mejore de manera inmediata la salud de nuestra columna vertebral y de nuestra espalda. Gracias. Gracias.